en este vídeo vamos a decirle cómo conseguir gratis el equipo de set de chamán vudú muchos compran ya otros somos jugadores gratis yo le voy a dar unas sugerencias cómo conseguirlo fácil rápido y para que no ande gastando usted para que le dé reese entonces como ven aquí hay cinco nada más cinco armaduras que está la armadura pues bastón de hueso frasco arruinado máscara maldita manto de espíritu y falda ancestral entonces tienes que darle duro gente tienes que darle duro al monstruo chamán vudú así lo vas a conseguir tu gratis pues porque si no te pones a atacar este el chamán vudú pues no vas a poder no no va a poder desbloquear las armaduras de ésta no puede forjar el equipo entonces que te da ésta ésta pues te va a dar mejora de velocidad en fusión de pactos mejora de experiencia entrenamiento y mejora de experiencia de habilidad entonces es muy buena el bastón de hueso y frasco arruinado pues también te va a dar bastante mejora de experiencia entrenamiento y mejora velocidad de fusión entonces si va a tener más rápida de hacer pacto fusiones la máscara maldita pues te va a dar mejora de velocidad de fusión 30% y mejora de velocidad de fusión de ph 3% entonces te da bastante escocilla raza y pues el manto de espíritu nivel 40 mejora de velocidad de fusión y mejora de experiencia entrenamiento entonces tienes para entrenar y hacer patitos en este manto de espíritu falda ancestral pues sería mejora de velocidad de fusión de pactos 20% y experiencia entrenamiento de monstruitos entonces raza falta una donde encontraríamos la otra que hace falta que te va a ayudar también porque son seis pues 11 accesorios que debes de poner acá no son bastantes más de seis que viene siendo la mano principal casco pues armadura gotas y manos secundarias y faltan los accesorios la parte de aquí que viene siendo estos la caja mística que te da la caja mística mejora de experiencia entrenamiento 25% y mejora habilidad de fusión entonces como va a conseguir la otra te vas aquí al taller otra vez buscan todo el equipo y buscas aquí donde dice filtros buscas mejoras de experiencia entrenamiento entonces ahí te va te va a mandar directamente la caja mística o le puedes poner diferente como creas tu nivel 45 estas casi todas las tienen son las primeras que hace un nivel 45 porque te da bastantes cosillas no pide mucho no pide pues aquí vamos a ver lo que pide mira aquí nada más te pide que en las vetas cuando estás en por ejemplo estás tú recolectando rocas estás tú recolectando pues en vetas y pues también en el bosque no te pide como el otro que te pide que ataques el chamán a esta no entonces para que vayan sabiendo raza esta no no atacas monstruos nada de eso nomás de recolectar así que si quieren las tres pónganse pilas para que ustedes hagan los patos más rápido con todo el equipo este no yo ya lo tengo ejemplo aquí pues te va a dar como dicen pues más más rápido la fusión de patos más rápido más patos más cositas te reduce el tiempo por ejemplo aquí vamos a ver más o menos aquí me reduce dos días seis horas más o menos entonces qué vamos a hacer yo ya tengo todo todo la armadura pues no la tengo muy alta la tengo normal cuando tú la vas haciendo y todo eso pues acaba de salir ya se tiene rato el chamán entonces para más cosillas ustedes vayan desbloqueando por los patos y todo eso pues vayanse aquí al taller y vayanse aquí de los monstruitos y aquí van desbloqueando todo no van desbloqueando coste de fusión entrenamiento de gimnasio pacto 2 para que tengan más más monstruitos pacto 3 entonces si le van dando poco a poco ya que llega al pacto 4 pues ya van a tener mejores cosas yo por ejemplo estaba en el pacto 3 y apenas le ando dando para llegar el pacto 4 entonces poquito a poquito no se desesperen este te da bastante poder para que sepan entonces ya teniendo eso ya diciéndole todo eso vamos a proceder raza vamos a proceder pues a ver cuánto le cuánto producimos más rápido pues y cuánto entrenamos más rápido entonces vamos a quitar aquí en el gimnasio un monstruo este para ver más o menos cuánto sería con la armadura ahorita sin armadura cuánto tiempo pues duraría en entrenar vamos a dar un ejemplo a ver ahorita duraría 3000 de experiencia 3080 por 19 horas entonces ya poniéndolos el equipo nosotros todo el equipo necesario también pues vamos a ir primero para no equivocarnos pues 19 horas 10 minutos entonces lo ponemos todo el equipo para ver y no equivocarnos los ponemos todo aquí está por frasco arruinado que lo tengo en verde vamos a meter los accesorios los caja mística que los tengo a nivel 45 vamos a poner todo para que no haya ni una falla pues entonces recuerdan 19 horas más o menos que tenía uno no entonces vamos a darle ahí lo tiene que reducir bastante tiempo como bastón de hueso vamos a ver vamos a darle con él la máscara maldita vamos a darle con el manto de espíritu y vamos a darle con falda ancestral entonces vamos a ver cuánto reducido era acuérdense que eran 19 horas más o menos 10 minutos entonces tiene que reducir bastante aquí entonces nos dio eran 3800 de experiencia casi subió 1500 que viene siendo un poquito más y tienen la potencia 194 más o menos que es bastante así que ya casi nivel 43 con esos 5300 de 3800 5300 más o menos entonces el tiempo va a ser lo mismo pero vamos a tener más a ver con los cinco héroes 5300 igual puede bastante raza bastante a 1500 más o menos de experiencia un poquito más y más rápido va mejorando entonces es bueno que tengas el equipo pues entonces por ejemplo podemos poner así nosotros quitamos el equipo quitamos al equipo para ver los patos cuánto lo reduciríamos más o menos entonces vamos a probar no vamos a probar vamos a ver aquí los patos dura dos días seis horas más o menos dos días seis horas 989k de ánima entonces dos días seis horas entonces nos ponemos el equipo raza ahorita no tengo todo desbloqueado todo por todos los conjuntos para poner cada equipo entonces acuérdense dos días nueve horas no la olvida porque a veces me olvida a mí tengo que estar checando varias veces entonces dos días seis horas dos días seis horas no lo voy a olvidar raza dos días seis horas entonces nos pasamos lo hacemos rápido dos días seis horas a ver cuánto reducimos más o menos para calcularle y usted sepa también que es buena tener todo pues póngase todas no importa si no nos sirve alguna póngase todo usted entonces dos días seis horas no entonces vamos a darle pero aquí pues este accesorios es muy importante los accesorios ir a recolectar para que lo tenga máximo entonces vamos a darle seguimos 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 raza seguimos a ver aquí estamos bien a ver vamos a darle manto de espíritu ya sabe que aquí enseñamos todo raza calmadón pero creo que aprende usted más o menos cuánto reduciría entonces está el equipo eran dos días seis horas más o menos para el pato ese y se va a reducir a ver voy a tener que quitar el que tengo a ver que se va a reducir bastante y pues casi la mitad raza casi la mitad un día diez horas y que es bastante entonces vamos a tener que que poner esta no porque reduzo bastante casi la mitad de tiempo entonces bueno tener el equipo para esta cosa también entonces lo que no vi cuánto producía de ánima a ver esto podría verse 290k capacidad total de ánima 2.800 entonces aquí nos quedamos raza ya sabe dónde es el equipo en el taller te vas al taller pues también hay de compra si quiere comprar usted pero aquí estamos hablando de jugadores gratis y así es más fácil conseguirlo comprando pero lo otro estamos hablando como te digo para solo free to play entonces raza espero que le haya gustado el video y vamos a seguir así y así lo consigues gratis muy fácil tocar el chamán y todo eso y tenerlo y todo eso te reduce bueno pues nos vemos en otro video adiós